Ya, pero nos vamos a casar entonces Eso no No, responde si o no Si o no Uy que fue con esta flaca Que fue, uy que, mano Que chucha fue vos La flaca estaba loca ya Puta Que mierda, mano Ay que me cayó mi cese Yo siempre miría el huevo Desde que me costeó siempre me... Desde que Higo me costeó siempre me des... Desde que Higo me costeó siempre me des... Para ver cuáles eran los mejores... Si yo te veo así... Te lo juro que... Te olvido mierda Insulto huevo No tienes... Olvídate de... 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 De tu amigo ese gran... Tus directos... En... ...ham... Lo miraba, huevo Lo miraba sus derechos El incógnito Tan orgulloso Era para que no acepte Una lágrima Mira mis lágrimas Esto va a ser una risa Esta es la mejor parte Gracias, bolita La mejor parte Tan orgulloso era para que no acepte Una lágrima Mira mis lágrimas Ya, eso sí me choca de risa Eso sí me choca de risa Ah, de la mierda Esa es la 6-9 pero invertida ¿Cómo la suena es invertida? Es que la voltea A Londres le hace un lenguado Pero a la flaca no le hace un lenguado No, no, al revés 6-9 invertida No ¿Cómo se detiene esto? Por Dios Ya, carajo Es que yo no No voy a la par con la tecnología No, no, no sabía cómo detener eso Ya ha sido partícipe de tríos Y que uno de sus fetiches Era que su pareja se tire eructos Mientras tenían el delicioso Ya que Kiara también tiene ese gusto Por eructar casi todo el tiempo Y en realidad Se mete los reales eructos No son cualquier cosa Ahora sí una pregunta ¿Qué te están cagados, peces? Amor ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí una pregunta Como muchos ya sabemos El exjugador profesional de Infamous Alon Y el streamer de Trovo Kiara Que se hizo más conocida Por la reunión de la sex house Donde King Teca la recoge del piso Y donde Kiara monta sideral Para ser como ella Y que contiene Tomado más que todo E invulnerable Obvio a la mayoría de jóvenes Nos ha pasado Entonces Hola Kretopher Muchas gracias Kretopher Fue el gusto y agrado Del exjugador de Infamous Alon Y pues ahora está en una relación Con ella Donde incluso en un stream Hace unos días Ella le preguntó Si se casarían o no Colocando a Alon En serios aprietos Porque a esa edad Y con tan poco tiempo juntos Pues cualquiera pensaría Que aún falta mucho por pasar Para pensar en matrimonio ¿No es cierto? Pero no Ella le pregunta Y Alon comprometido Dice que sí Que sí Que sí Que no vamos a casarse Sí, no vamos a casar ¿No vamos a casar? La vida es mucha Tenemos que guardarnos Ya, pero nos vamos a casar entonces Sí, no No Responde sí o no En el stream no Sí Pero en el stream no No, ¿por qué? Porque la vida es grande ¿A qué te refieres? La vida es grande ¿Tú crees que todos esos buenos Que nos están viendo Nos apoyan? No Porque todos Todos son los envidiosos de mierda De comentar mierda Todos Pero escúchame ¿Tú crees que nos vamos a casar o no? Sí ¿Tú? 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 Sí No la... no la... Se viene el baby Se viene el baby Lo otro es que ya están sometiendo ¿Qué te hace? O sea, bueno Alón O sea, Alón Ya llegó a un grado Donde nunca la han visto No solo juguetas Lo otro es que ya están sometiendo Se puede ver mejor O sea, preguntas incómodas De la temática es ¿Quién sabe más del otro? Colocándose nuevamente En acuñetos Ambos Y discutiendo O incomodándose Y todo esto Por preguntas de su público Lo cual Es más que obvio Que el público Tienta a la pareja a discutir Mencionar nombres Donde ambos pueden pelear Y así ellos divertirse Soy la amiga de que... Oh Pregunta para Alón ¿La amiga de qué? De Kiara La amiga de... Tú no dejes de Kiara Tú dejes de qué De Kiara ¡Mano! ¡Me confundió! ¡Huevón! No te cansas de ver A ese pelo de con... ¡Amor! ¡No me hagas! ¡Ah! ¿Qué te pasa? Yo no veo lo mismo Yo no me olvido Cosas importantes Alón se está casgando De risa XD Papudante ahora Si llama a las puta Ya se va a las dos espaldas Bueno El silencio incómodo No te vayas Que ahora se va a cachar Comodos Deciden apagar Y se despiden De una forma fría Donde se notaba Leguas Las caras de incomodidad De ambos Hablamos mañana Ya desbloqueala Alón eres libre Mañana bajo Para ir a las titas Ya te dejo Tenemos que festejar ¿A mí me está diciendo eso? Alamos Gaa Ya Ya Alón go directo Con Diana Ouy Ya desbloqueala XD Eres cagón Pa hacerle eso A Asun y un beso Un besito Para irme a dormir Como bebé Día mafia Para finalizar Creo que si sigue así Esta pareja No llega ni al sexto mes Aunque andan tan arrechos Tanto arrechos Haz el ring De las cuatro perillas Logra consolidar Mejor esta relación O incluso Que solo está buscando fama A toda costa Aunque esto suene frío Y calculador Ya se va a ser ¡Qué inciso! Jajajaja ¡Qué carco! ¡Más! ¡What the fuck! ¡Más! Oye En Facebook no pasaba eso Ojo gente Entró Entró Pasa esta huevada En Facebook hermano Yo me porto bien ¿En Facebook qué dice? ¡Puta! Con Carolina Una huevada Un roce Pero jamás O sí No Ni cagando A toda costa Aunque esto suene frío Y calcantor ¡Esto se re frío! He pasado más de una vez En el mundo del stream Si te gustó el video Házmelo saber En los comentarios Me gusta ver siempre Que comenta Y no olviden suscribirse Gracias Adiós ¡Puta! ¡Qué buen video tío! ¡Puta mal! Ahora disponible En las freccias 128 La Molina ¡Los esperamos! KFC ¡Ese es! ¿Estos son los que iban a violar A Pedro y ¿Cuál es a Ivo? ¡Tanta gente! ¡Vean! ¡Mira su hermano de Ivo! ¡Está más favorecente! ¡Mira su hermano de Ivo! ¿Estos son los que dice el enano? ¡Lacant! ¡Mira su hermano! ¡Tiene que parar la piscina! ¡Qué mierda se metió con medias! ¡Tiene que parar la piscina! ¡Otra huevón!